Hola a todos y todas, hoy os vengo a enseñar la cajita o caja literaria juvenil del mes de julio de café y letras, os dejaré la página web aquí abajo en la cajita de descripción y bueno está aquí la caja, sólo he abierto las solapas, no sé lo que hay dentro y bueno voy a iros enseñando a ver qué hay, bueno viene una tacita también como en la anterior, que además esta es personalizada porque dice la taza literaria de María, café y letras, la verdad es que está muy bien, no pensaba que fuera a ser personalizada porque la otra que la tengo aquí no es personalizada, dice directamente books makes me happy, pero esta sí que es personalizada con lo de María, así que mucha ilusión y luego bueno, aquí tenemos los libros, y a ver que os los enseño, por dónde se abre no he visto todavía cuáles son, bueno nos viene la notita, que dice esta es la selección de libros que hemos preparado para ti este mes, la novedad literaria es corre hasta el fin del mundo lo hemos acompañado con un marca páginas y una taza literaria personalizada esperamos que todo sea de tu agrado y que tengas felices lecturas, nos vemos el mes que viene bueno el marca páginas es este la taza ya os la enseñé y vamos a ver los libros bueno el libro de novedad decía que es este, corre hasta el fin del mundo de Adrián J. Walker que dice bien escrita, desgarradora, conmovedora, épica e ingeniosa por Burris y es un libro que tiene que vale 17,90 bueno decir que esta cajita vale creo que era 24,90 24,95 y bueno ya veis que este libro ya vale 17,95 la taza y luego este otro libro que nunca había leído nada de ella que es sentido y sensibilidad y monstruos marinos de Jane Austen y Ben H. Winters de Books for Pockets ah y este tiene un libro un precio de 10 euros con lo cual como veis entre los dos libros ya suma 27,90 y la cajita vale 24,95 así que genial la verdad es que este nunca había leído nada de Jane Austen con lo cual genial y bueno acabo de ver que es un libro que trae ilustraciones así que está genial el otro dice que es un thriller tiene muy buena pinta dice tendrás que correr si quieres sobrevivir el thriller contra el reloj definitivo cuando se acerca al fin del mundo y estás atrapado en el lado equivocado del país cada segundo cuenta nadie lo sabe mejor que Edgar Hill su familia está casi a mil kilómetros y si quiere volver a verlos antes de que todo acabe tendrá que esforzarse al máximo tendrá que correr tendrá que darlo todo pero y si no es suficiente y luego este otro de Jane Austen dice que es cuando las hermanas Dashwood son expulsadas de su hogar deben mudarse a una isla llena de criaturas salvajes y oscuros secretos el Inor se enamora de Edward Ferris mientras a Marianne se la disputan el apóstol Willow Willow by y el temible coronel Brandon mitad hombre mitad monstruo podrán las bellas hermanas mantener a la área amatonas entrometidas inescrupulosos villanos y otros monstruos mientras tratan de encontrar el amor verdadero o caerá en presa los tentáculos que intentan agarrar los talones y bueno tiene muy buena pinta que sea el primero de Jane Austen que lea así que genial así que como os decía viene la notita el marca páginas la taza personalizada y además los dos libros todo por 24,90 así que genial y las recomiendo como os decía os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí